Las chicas pidieron un drink con Amarula, vamos por un drink con Amarula y vamos a hacer uno bien dulce, Amarula Caramel Shake Este la verdad es un milkshake alcohólico, vamos para allá Vamos a agarrar caramelo, claro, también vamos por leche y claro, para hacer un milkshake vamos a agarrar un helado de vainilla Vamos por la licuadora y empezamos dos dosis de Amarula, media dosis de caramelo para dejarlo bien dulce una dosis de leche y cuatro bolas de helado de vainilla Vamos a batirlo todo en la licuadora Ahora vamos por un vaso de shopping que le va a servir muy bien Le ponemos bastante caramelo en los bordes y servimos todo el milkshake de Amarula Ay, 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 ya estoy salivando por tomarme este drink Vamos por el chantilly que le va a dar ese efecto bonito Oh, ups, terminó mi chantilly Pero no hay problema, sigamos Le colocamos dos barras de chocolate para sensualizar el drink Y claro, le ponemos más caramelo líquido por encima que siempre le va a dar un charm También le voy a poner un marshmallow y una pajita de papel dorada Vamos a probar este drink Mmm, mi hermano Holy shit, my friend Amarula caramel shake Es bien dulce, solo lo puedes tomar una vez a la semana, por favor Si no te va a salir una pancita Y con este chocolatito aquí Mmm, prácticamente es un postre Si tienes Amarula en tu casa y pasas por un día gris Hazte un Amarula Camaral Shake Que la tristeza se va rapidito Entonces, hazte este drink Le sacas una foto, nos etiquetas Arroba Drinquerosa L Con el nombre del drink Amarula Caramel Shake Que nosotros la compartiremos Somos Drinqueros Beber con moderación